En Noticias Locales, hablemos del proceso de fútbol que abre convocatorias, por supuesto en sus diferentes torneos, aquí a nivel municipal. La Dirección de Deportes Local prepara la apertura de sus torneos de fútbol para este 2019, deporte que para este año espera seguir consolidando sus procesos de manera local y departamental. Las categorías son las siguientes, pre-infantil, niños entre 8 y 10 años, nacidos desde 2009, 2010 y 2011. Categoría Infantil, niños entre los 11 y los 13 años, nació en el 2006, 2007 y 2008. Categoría Prejuvenil, niños entre 14 y 15 años, nacidos 2003-2004. Y la categoría Juvenil, que son los niños entre, o ya los jóvenes entre 16 y 17 años, que son nacidos 2002-2003. Este torneo es totalmente gratis, las planillas de inscripción las pueden encontrar en la oficina de la Dirección Técnica de Deportes, ubicada en el Coliseo Monipal. Dicho torneo para los niños de pre-infantil se va a realizar en la cancha sintética. Y los torneos desde infantil hasta juvenil en el estadio. Para esta convocatoria se espera la participación de los diferentes sectores, barrios y comunidades de la localidad. El plazo lo vamos a ver desde hoy 24 de marzo hasta el primero de abril, para que empecemos esa semana, la primera semana de abril. A ver si empezamos el torneo el 6 de abril, el día sábado o durante toda esta semana, esperando la cantidad de equipos que se nos inscriban. La idea es que participen y se animen para tener muy buena fluencia de la población infantil y juvenil, que casi nos tenemos en cuenta en nuestro municipio. Pero es porque ustedes no se dan cuenta de lo que estamos ofertando. Hoy estamos ofertando un nuevo torneo para que se animen y participen.